Hola amigos, nuestro invitado de hoy es el doctor Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y uno de los especialistas que ha intentado explicar mejor qué está sucediendo en Venezuela actualmente y qué puede pasar con esta propuesta que está impulsando el presidente de la República, Nicolás Maduro, de transformar la Constitución venezolana. Bienvenido. Gracias por la invitación. Es un gusto siempre poder conversar con especialistas del área capaces de traducir para las personas comunes qué es lo que está pasando en Venezuela. Usted ha dicho en sus artículos que han sido publicados en sitios como Prova Vinci, muy bien razonados, muy profundos, que lo que está planteado es más o menos un fraude a través de la Constitución por métodos, entre comillas, democráticos. ¿Es posible detener ese proceso o es inevitable lo que viene? No, no, por supuesto que es absolutamente detenible. Es un proceso que precisamente su característica fraudulenta deviene del hecho de no consultar a la población. Es decir, un proceso constituyente no es una estrategia, no es una contraofensiva, no son los guantes de rondón que no ha peleado, nada de eso. Una constituyente es en un acuerdo nacional para transformar el Estado íntegramente. Cuando la inmensa mayoría del Estado no está de acuerdo con ese proceso, el proceso nace ilegítimo y ¿a qué recurre la gente? A las instituciones, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Asamblea Nacional, a lo que la misma Constitución establece como canales formales, pero cuando eso está cerrado, cuando están secuestrados esos poderes públicos, cuando esas vías no cumplen su misión, que es precisamente solventar los conflictos que hay en la sociedad, pues la gente se lanza a la calle y es lo que estamos viendo. Y la manera de que esta constituyente fraudulenta se pueda detener es con el rechazo, primero orgánico, como está ocurriendo, porque cuando Fede Cámaras dice no voy, cuando los gremios dicen no voy, cuando los estudiantes dicen no vamos, cuando todo el mundo dentro de lo que se llama la sociedad civil organizada decide no participar de ese fraude, toma esa posición, ya ahí hay un problema, pero el problema peor es cuando la gente, la gente normal y corriente, el ciudadano común, está en la calle protestando contra eso. Es decir, tú no puedes hacer una constituyente cuya respuesta de la sociedad haya sido, no solo de los partidos políticos, sino de la sociedad en general, lanzarse a la calle en todos los estados del país a protestar, porque no hay un acuerdo nacional constituyente y en consecuencia esa estrategia, esa especie de asma o la manga que se sacaron es un fraude y no tiene legitimidad y solo se puede abortar con la firmeza y la determinación que hoy en día tiene la gente en la calle.